Consejo de Estado protestó por decisión de Gustavo Petro de nombrar de nuevo a Andrés Hernández como cónsul en México. Las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas. La jurisdicción criticó que el gobierno Petro volviera a nombrar a Andrés Hernández como cónsul de Colombia en México. Durante el encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo realizado en la ciudad de Villavicencio, Meta, el presidente del Consejo de Estado. Magistrado Milton Chávez se refirió a las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a las decisiones que ha adoptado el acto tribunal con funcionarios del gobierno nacional. Las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas. Es preocupante el aumento de procesos ejecutivos justamente en esta jurisdicción y es inquietante que surjan censuras provenientes precisamente de quienes están llamados a apoyar la labor de la justicia, dijo el magistrado durante su intervención. A su vez, el presidente del Consejo de Estado hizo un llamado para proteger y atender la labor legal y constitucional que con mucha indicación se cumplen desde los juzgados administrativos y del Consejo de Estado. Asimismo, Chávez señaló que esta jurisdicción le ha correspondido históricamente resolver los conflictos que se originan en las actividades de las entidades públicas y lo hemos hecho con total imparcialidad, independencia y autonomía, y eso es lo que la ciudadanía y la administración está esperando de los otros. Entendemos la frustración de aquellos a quienes no se les otorga la razón al momento de definir un litigio. Recientemente, el mandatario nacional cuestionó que el alto tribunal anulara el nombramiento de Andrés Hernández como cónsul de Colombia en México. Sin embargo, el gobierno volvió a nombrar a Hernández en el cargo. Cumple con los requisitos para desempeñar el cargo y, asimismo, no se vulnera el principio de especialidad de los funcionarios de carrera diplomática y consular en la categoría de consejero, explicó el canciller Luis Gilberto Murillo. A respecto, el magistrado Milton Chávez mencionó que, para que se cumplan las decisiones judiciales, que regularmente es el Estado, los ciudadanos tengan que interponer nuevas demandas ejecutivas para que se puedan cumplir las sentencias. Eso está aumentando mucho e implica que hay un incumplimiento de las decisiones judiciales. Finalmente, el presidente del Consejo de Estado insistió en su llamado a la sociedad colombiana para que se acaten las decisiones consignadas por la jurisdicción. Ese es el reclamo que estoy haciendo y no debería hacer, porque el Estado es el primer llamado a cumplir las decisiones judiciales. El llamado es para todos los ciudadanos y autoridades, quienes les cabe cumplir con las decisiones judiciales, acatarlas y respetar las puntualizaciones.